Trabaje en el ministerio No se quiere Yo soy funcionario Yo tengo que respetarme Y usted también No me estoy señalando con eso Para eso Baje eso Baje eso Yo lo estoy respetando Nunca le falta de respeto Saludos, buenas noches Y voy a hablar con el jefe yo directamente Saludos, buenas noches Este caballero se torna agresivo Trabaja en el ministerio No se quiere Yo soy funcionario Yo tengo que respetarme Y usted también No me estoy señalando con eso Baje eso Baje eso Baje eso Yo lo estoy respetando Nunca le falta de respeto Saludos, buenas noches Y voy a hablar con el jefe yo directamente Saludos, buenas noches Este caballero se torna agresivo Trabaja en el ministerio No se quiere Un aparate Fue Trabaja en el ministerio 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 Gracias por ver el video.